A Kim, las caras de los jugadores del Barça a la llegada de hoy. No eran buenas caras, ¿eh? A la decisión, ahí está. Kim. Viendo la gran cantidad de gente que se acumulaba en la esplanada del Camp Nou, cualquiera hubiera imaginado que se trataba de una movilización para dar ánimos al subcampeón de Copa. Pero no. La mayoría eran turistas que mientras hacían el Tour han visto como se colocaban vallas para recibir al autocar del Barça. Los pocos que sí habían ido a propósito mostraban estas caras de decepción. El mismo gesto que se percibía en la plantilla azulgrana. Todos con ganas de ir a por sus coches y volver rápido a casa. Esta es la cara que llevaba el segundo entrenador Tito Vilanova. Así bajaba del autocar Leo Messi, que junto a Mascherano buscaba rápido la entrada del parking. Alves desatendía los gritos de ánimo. Y Piqué, siempre acompañado de sus auriculares, tenía un andar cansado. Rápidamente abandonaban el Camp Nou con sus coches. Y entre aplausos. Y es que la gente sigue creyendo en este equipo. Ahora hay que ser más culé como nunca. A por la Champions, a por la Liga y a ganar lo que sea. Estamos muy contentos del Barça. Muy, muy contentos y más ilusionados que siempre. Ayer jugó muy bien, el Madrid muy mal, como siempre. Para mí que soy culé. No me gusta su fútbol, nada. Otra vez se demuestra que el fútbol fácil gana al fútbol colectivo. Pero merecemos la Copa. No pasa nada. Nosotros la final de Wembley, la Liga y ellos que se quedan en la Copa y fuera. Mejor la Champions que la Copa. Enhorabuena al madridismo. Pero bueno, quiero decir que la Liga ya está ganada, está prácticamente sentenciada. Y nos volvemos a ver en la Champions. Fracaso en todo caso para ellos. Él solo ha ganado la Copa. Y encima, bueno, ni eso, que la han roto. Te la han roto. He decidido un directivo del Barça que da mala suerte romper la Copa. Garazza ha dicho. Seguramente. Yo creo que también.